Muy buenas noches, por el permiso de los Fajamín, de todos los presentes, cada vez estamos más cerca de Yom Kippur y hay dos maneras de ver la vida, dos enfoques, dos maneras de cómo abordar los eventos, los sucesos que suceden. Vamos a explicar cuáles son. El J. Levagot, cuando habla del enemigo más grande que tenemos, dice, Benadá, Raúl lejala da, que asonea gadol, si es lejaba olá. Individuo, persona, tienes que saber que tu enemigo más grande en el planeta Tierra, es tu instinto. Tú mismo eres tu propio enemigo, el que llamamos Yetzel Hará. ¿Por qué es el enemigo más grande? Dice el autor, porque está en tu ADN, está dentro de ti, se confunde, no se identifica claramente como enemigo. A ti te surge de repente una idea, te surge de repente un deseo. ¿Será bueno o será malo? No está tan fácil saber. Un enemigo, ¿sabes que es un enemigo? Te cuidas de él, estás alerta y al identificarlo te defiendes. ¿Pero qué sucede cuando viene alguien disfrazado de amigo? Tú eres del ejército y el enemigo viene con el mismo uniforme que tú y se encuentra revuelto entre tus filas. Obviamente las cosas se complican muchísimo más. Dice J. Levagó, Yetzel Hará domina al ser humano en sus emociones, en el inconsciente. No se desentiende de ti, pero tú sí te desentiendes de él. A veces te desentiendes de él, pero él no de ti. Él está alerta 24-7 para hacerte caer y no lo identificas fácil. Es una batalla complicada. Sin embargo, el arma más poderosa que tiene Yetzel Hará, podemos decir, no el arma secreta, sino la más efectiva que tiene, la más poderosa, es hacerte creer que no tienes manera de vencer. No hay forma. Es tan difícil que no hay forma. Cualquier cosa que ustedes quieran mencionar, vamos a poner a una persona enojona, tiene mal carácter y es explosivo. Y él, en buen nivel espiritual, te dice, estoy malo. Porque hay otros que te dicen, cuando me veas así, cruzate la calle. O sea, es parte de su orgullo. Le da orgullo que el Señor es explosivo. Te dice, no me has visto enojado. Lo viste perder la cabeza, aventó un jarrón. No, no me has visto enojado. Me vienes enojado. Le da orgullo. Por eso digo, este cuate no, el de nuestro ejemplo, tiene un buen nivel espiritual. Y te dice, estoy malo. Sé que estoy malo. Pero así soy. Así soy. No puedo cambiar. Es imposible. Porque, ¿cuántas personas conocen que no cuidaban Shabbat y ahorita cuidan? Varias. Que no eran koshe y ahorita son koshe. ¿Conocen? Conocen. ¿A cuántos conocen que eran enojones y explosivos? Y hoy son gente tranquila, tolerante, suave. Mucho menos de los de Shabbat y Kashev. De calle. ¿Por qué? Porque esa gente crece con la idea de que no puede cambiar. ¿Cuál es la realidad? ¿Se puede cambiar o no se puede cambiar? Dice la Torah, ¿Qué tienes que hacer contra ese enemigo que se llama el instinto negativo? ¿Qué tienes que hacer? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Dime, dime la palabra clave. Salir a la guerra. ¿Por qué cuando salgas a la guerra? Tú sales a la guerra. No dice peleas, luchas, sales. O sea, si tú te presentas, en otras palabras, en el campo de batalla, ¿ya ganaste? ¿O hay que luchar? Entonces le falta algo al Pazú. Dice, que te celan el jamal oyebeja, tú saliste a la guerra. No dice peleaste, dice saliste. Dios ya te lo va a entregar. Pero no peleé, no luché. Y si hablamos del Yetzehara, menos se va a entender. Es mi enemigo, tengo que pelear contra él. La respuesta es así. Uno cuenta con ayuda divina si es que quiere cambiar. Abaletaer, mesayeri, o todo. Dice la Gemara. El que se viene a purificar, lo ayudan del cielo. El Mejarsha dice, ángeles, lo ayudan los malají mismos. Por tener la actitud y la voluntad de pelear, ángeles divinos vienen y te ayudan. Entonces no necesitas tanto pelear. No necesitas tanto luchar. La clave radica en salir a la guerra. Inténdalo. ¿Cuántas personas han intentado cambiar? Cuando la gente te dice, es imposible cambiar el mal carácter. Pregúntale, ¿cuánto tiempo lo has peleado, lo has luchado? ¿Saliste a pelear, saliste a la guerra? No, no, así de pelea, pelea. No, luchando, no he luchado. Entonces no has salido ni siquiera. Si tú sales a la guerra, Dios te va a ayudar en la pelea. Pero a veces ni siquiera hacemos el esfuerzo de salir. Nos conformamos. ¿Y por qué nos conformamos? Porque ponemos en la balanza todo lo bueno que hacemos. Y si yo tengo muchas virtudes, me puedo dar el lujo de tener dos, tres cosas negativas. No pasa nada. Gracias a Dios, una persona me dijo, no va al lineal en las mañanas a rezar. No va. No por flojera. No por flojera. No va. Simplemente así, no va. Le dije, hay que ir. Hay una lajada, horario, esto, lo otro. ¿Qué me dijo? Pero ayudo a mucha gente. Que tiene que ver una cosa con la otra. Ayudo a mucha gente, eso compensa. Y entonces ya le puedo dar el permiso de fallar en algunas otras cosas. Pero no funciona así. Imagínate que hace el restaurante. Llega el mesero, te dice, ¿qué quiere tomar? Una limonada. Y de entrada una ensalada. Plato fuerte, un pescado. Postre, unas, este, ¿qué quiere? Un brownie con helado. Un brownie con helado. El señor te trae la limonada, te trae el brownie con helado y no te trae lo demás. ¿Qué diría? ¿Cuánta propina le das? ¿10 por ciento? ¿15 por ciento? ¿20 por ciento? Nada. Te quejas con el gerente. Y él se va a defender. Te va a decir, bueno, de cuatro cosas. Usted le pidió. Traje dos. No, no funciona así. El señor no sabe de qué trabaja. No tiene idea, no tiene noción de lo que tiene que hacer. A Xen te pide varias cosas. Nosotros le aventamos una propina de vez en cuando. Ya, Xen, no seas exagerado. Ya, más relajado. Ya, hice algunas. Soy bueno. Soy aquí, allá. Lo demás puedo darme el permiso de no hacerlo. Entonces, ya no salimos a la batalla. Ya no salimos a pelear por esas cosas. Y el tiempo se va. El jaján dijo claramente, el tiempo pasa rapidísimo. Aparentemente faltan dos semanas, pero en un abrir y cerrar de ojos, ya pasó Roshanay, ya pasó Yom Kippur y volvimos todos a la normalidad. Hay un personaje en la Torá que dice, Neser Elohab Al-Roshó. Tiene la corona de Dios sobre su cabeza. ¿Qué tiene uno que hacer para llegar a eso? A que te digan que tienes la corona de Dios en la cabeza. ¿Sobre quién se dijo eso? Esa frase. Muy bien. ¿Eh? El nazir, muy bien. Una persona común y corriente que pasa a ser nazir. ¿Qué es un nazir? Un nazir es una persona cualquiera, hombre o mujer, que decide por un periodo definido subir de nivel. Él dice, yo 30 días, que es el mínimo o más, puede ser de comida, no voy a tomar vino. Me abstengo de todo lo que es el vino, sus derivados. Es un gran placer. Es como si hoy en día alguien dice, no tomo nada de alcohol. Antes lo que había era el vino. No tomo nada de alcohol. Es un buen nivel. Se abstiene de ciertos placeres mundanos que lo pueden llevar a otras cosas. Se abstiene de las impurezas. No puede entrar a un patio, no puede tocar a un muerto. ¿Qué título le da la Torá? ¡Guau! Neser Elohab Al-Roshó. Tiene la corona de Dios en la cabeza. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto el nivel? No está demasiado exagerado. ¿Eh? ¿Por qué no ha llegado a él? Fíjate, fuiste al final. Dios está al principio. ¿Es tan grandioso y tan genial el Señor por haberse abstenido del vino y de las impurezas y que no se corte el cabello? ¿Sí? ¿Sí es grandioso? Es espectacular. Le harías el premio Nobel a él. ¿Eh? No, no tanto. Aquí la Torá que dice. Neser Elohab Al-Roshó. La corona de Dios en la cabeza. Como si hubiera hecho algo magnífico. ¿Es tan magnífico? Los veo dudando. Les gusta mucho el vino. Si lo ven como un reto. La realidad, dicen los razaní. ¿Qué es lo que tiene esta persona de grandioso? No es el vino. No es el cabello. Y no son las impurezas. ¿Qué es? Esta persona acaba de hacer algo insólito. Algo que un ser humano normal no hace. Todos buscamos placer. Obtener más. Le preguntas a alguien, ¿para qué trabajas tanto? Para poder darme un estilo de vida más cómodo, más placentero. Mejores coches, mejor ropa, mejores hoteles. ¿En qué se traduce eso? En placer. Uno va al restaurante. ¿A cuál va? Al que le gusta más. Al que le prepara mejor. Todo se trata de búsqueda de placer en todos los ámbitos de la vida. De repente llega este cuate, el Nazir, y va en sentido contrario. De repente decide abstenerse. No buscar placer, al revés. Dejarlo a un lado. No importa que sea, ¿eh? Chico o grande, vino o no vino. ¿Qué significa? Que este ser humano de repente fue en contra de todo. En contra de lo establecido. Todos buscan placer y yo me abstengo. Esa actitud es pele, es algo espectacular. Que yaflí, lindor, neder, nazir, le azir. ¿Qué es yaflí? Alguien que haga algo pele, algo maravilloso. Este cuate hizo algo maravilloso. Va en contra de todo lo establecido. Todos buscan placer y él dice no. Lo charija. No necesito. ¿Ok? Pero aquí mencionaron que es un pecador. ¿Por qué es pecador si es grandioso? Tiene la corona de Dios en la cabeza. Dice que es un pecador. Hay varias opciones para explicar. Al final de su periodo de nazir, trae corbanot y entre ellos, dijiste bien, un corban hatat. Que como acaban de leer en el Sharet de Shuba que nos puso el Fajam en el Hamon, ahí dice ¿para qué es el corban hatat? Él tiene que tener un corban hatat por pecador. ¿Pero por qué pecador si era magnífico el Señor? Hay varias explicaciones. Una de ellas, la clásica, dice, este hombre no está aprovechando lo que Dios le dio. Dios le dio. Dios le dio un mundo para disfrutar. ¿Tú quieres prohibiciones que no te alcanzan las que hay? La Torá no puso suficientes prohibiciones que tú hacía buscar más y Dios puso un mundo para que lo aproveches. Esa es una manera de ver las cosas. La otra la dice el Rambán. El Rambán dice así, el pecado de esta persona es regresar a la normalidad. No el periodo de Nasir. El periodo de Nasir es genial. ¿Pero qué dijo? Finis. Se acabó. Ahora regreso a la vida como un mortal cualquiera. ¿Y qué voy a hacer? Otra vez el vino. Otra vez las impurezas. Otra vez el corte de pelo genial. Entonces, ¿qué sucedió? No aguantó. No sirvió. Ya estabas ahí. Imagínate una persona que está rumbo al Everest. Está por la zona de la muerte. Hay a ocho mil metros de altura que le llaman la zona de la muerte porque no hay oxígeno. Ya te falta muy poquito. Ya casi llegas. Y de repente dice, no, ya. Ya no, ya me regreso. Ya, ¿para qué seguir? ¿Para qué seguir? ¿Qué le vamos a decir? Y pecho. Eres un tonto. Ya estabas ahí. Esta persona ya estaba en otro nivel espiritual. Se hizo Nasir. Se abstiene. Piensa diferente. Tiene un enfoque distinto a la vida. Y de repente, ¿qué dijo? Ya. Regreso a la normalidad. ¿Ustedes creen que a nosotros nos puede pasar lo mismo? ¿Lo mismo que al Nasir? ¿Cómo estamos ahorita en el humo? Con todo. Con todo. ¿Y viene a ser el diabeto y shuvá? Más todavía. Llega Neila. En Neila, así como dijo lo hachán, me salve de quien pueda. En Neila, uno puede comprometerse a lo que sea con tal de obtener lo que quiere. Dios, nada más dame esto que estoy pidiendo, voy a ser perfecto. El Yahu Anabí se va a quedar corto conmigo. El tapete está ahí, ¿qué? Nosotros mucho más vamos a lograr. Dice Dios, va, órale. Te creo. Te la tomo, la apuesta. ¿Qué pasa después de Kikur? ¿Cómo es la caída? Caída libre, dice. O sea, caída libre, de repente ya no se acuerda uno ni a quién se comprometió. Oye, pero estabas ahí, estabas en el nivel. ¿Qué sucedió después? Como en Nasir. Duramos un tiempo y luego nos fuimos para abajo. No hay que hacer eso. Eso no funciona. Ramén Hadash cuenta la historia de Ravsharon Shebadrón. La trae en el libro Cold O'Li y en otros libros también la vi. Esa historia dice que Ramén Hadash, cuando era chico, era todavía muchacho, soltero. De repente en el país se pusieron muy violentas las cosas con el gobierno. Ya saben cómo era ya con Rusia, etc. Estaba muy difícil. Había anarquías. El gobierno estaba tirado. La gente tomaba la justicia por su propia mano. Había una especie de grupo policiaco clandestino. Este grupo policiaco clandestino, hagan de cuenta, como aquí en Sinaloa. ¿Ya entendieron un poquito más o menos cómo es? Más o menos algo parecido. Estaba pasando ahí donde él estaba. Más o menos algo así. ¿Qué sucedió? Habían impuesto un toque de queda. Nadie puede salir de la casa a partir de X hora. Dice Ramén Hadash, por alguna razón, él tuvo que salir. Salió, lo agarraron. Inmediatamente, no más, lo agarraron. Se lo llevaron al cuartel que ellos tenían. Decidieron, así nada más, en un abrir y cerrar de ojos, pena de muerte. Pena de muerte a Ramén Hadash. Es un muchacho de Yeshiva. Lo pusieron en el paredón. Ya le iban a disparar. Se estaba volviendo el loco, el haján, el hachado. Se estaba volviendo el loco, le iban a disparar en cualquier momento. Entonces empezó a decir que se compromete a cambiar su vida radicalmente. A mejorar en diez cosas. Dios, sálvame de esta. Y vas a ver cómo cambio esto, cambio esto, cambio el otro. Esto ya no es. Diez cosas. En eso la persona que le estaba apuntando le dijo, muévete un poco más para acá. Dice el jajá, me quería mover, pero no me respondía a las piernas. Estaba congelado del miedo. Entonces se quiere mover, pero no le responde a las piernas. Y el soldado se molesta. Te dice que te muevas más para allá. Y le empieza a gritar. Dentro de todo ese escándalo de los gritos, sale un general al patio, donde está el paredón. Le dice, ¿qué haces? ¿Qué tanto grito hay aquí? Le dice, no, judío, mire, la toque de queda y no se mueve. Le dijo, déjalo ir. Déjalo ir. Déjalo en paz. Increíble. Dice la May Hash, salvé mi vida. Dios me regaló la existencia. Ya me iba yo. Tuve nada de partir. ¿Y a qué se había comprometido? A diez cosas. Dice él. Él cuenta la historia que desde ahí, del cuartel a la yeshiva, ya había la mitad nada más de los compromisos. Nada más saliendo de ahí, ya habían bajado la mitad. Y después de unos días, la mitad de la mitad, dice, y al final, todo se fue. ¿Qué pasa? Desabar la vida, viste el milagro ante tus ojos. Pero al final, todo cae. Hay una pregunta que hacen sobre el pasú. Cuando Dios fue a entregar la Torah, dice, ¿Traducción literal? Se pararon debajo de la montaña. ¿Tú te paras abajo de la montaña o a pie de la montaña? No, no abajo, no hay abajo. Entonces, ¿por qué el pasú dice abajo? Entonces, traen los jajamí. Una de las sal, ¿cuál dicen? Que acá no iba a ir a la montaña, la levantó, la puso encima, y les dijo, ¿quieren recibir mi Torah? ¿Sí o no? Si quieren recibir la Torah, adelante, todo bien, seguimos tranquilos. Y si no, ahí será su tumba. Obviamente, con esa posibilidad de elegir tan noble, ¿qué contestó el pueblo de Israel? ¿Qué dijeron? Recibimos, pero preguntan todos los jajamí. ¿Qué necesidad de la amenaza y de la montaña encima, si de todas las naciones a las que ofrecieron la Torah, nosotros dijimos, no, se venís más. Yo me animo, yo sí quiero. Entonces, justamente nosotros, que sí aceptamos, que teníamos la voluntad, ¿nos ponen la montaña encima? No tiene sentido. ¿Para qué quiero la montaña encima? Si yo sí quiero. No amenazas a alguien que sí quiere hacer las cosas. Una de las respuestas dice, ese momento de inspiración, de Nasebe Nishma, haremos y escucharemos, compromiso absoluto, se va esfumando con el paso del tiempo. Es un momento de inspiración. Nasebe Nishma, yo lo comprometo a todos. Tienes ahorita mucha emoción. Hay un impacto interno, muy grande. ¿Pero qué pasa cuando pasan los días? ¿Qué sucede? Se va apagando. La rutina, remezas, a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, hasta que se apaga todo. Entonces, Dios por eso tuvo que poner la montaña encima. No es para ahorita. Ahorita ya sé que están inspirados. Es para después. Cuando se les baje la emoción, cuando se les baje toda la inspiración, que sigan comprometidos. Rav Shalom Shebadrón explicó, ¿Qué quiere decir? Dijo, si quiere la Torah, bien. Y si no, allá será su tumba. Está mal redactado. ¿Qué debería de haber dicho? Aquí, aquí será su tumba. No allá, ¿dónde hay allá? Entonces, hay un jardín que explica, como Rav Shalom Shebadrón lo trae, que también lo trae, que dice, hay un lugar llamado allá. Que para cada quien es distinto. Donde allá tendremos éxito. Por ejemplo, dile a un muchacho de 13, 14 años, ya, ponte las pilas, haz algo de tu vida. Allá. Allá. Cuando esté yo en la Yeshua de Israel, allá, le echaré ganas. Corita, no hay necesidad, deja de pasar la vida. Llega la Yeshua de Israel, y lo ves así, medio perdiendo el tiempo. Y le dice, ya, ponte las pilas, haz algo bien, toma la vida en serio. Mira, cuando me case y se abre, vas a ver, ¿cómo voy a ser mejor? Allá, en ese escenario, ahí. Y luego lo ves y abre, así, no. No pinta para nada. Y le dice, oye, ya, ¿qué onda? Ponte las pilas. No, cuando tenga hijos. Vas a ver allá, cuando tenga hijos, ahí sí voy a ponerme las pilas, y la vida se pasa así. Por eso dijo, en la ya, ese concepto de allá, ha enterrado a mucha gente, que se han quedado sin haber hecho nada. No tuvieron éxito por andar pensando que algún día lo harán. Y así nos pasa a nosotros. Exactamente lo mismo. Yo cuando sea grande, yo cuando sea viejo, yo cuando sea abuelo, yo cuando eso, yo cuando el otro, y de repente la vida se fue, y uno no logró absolutamente nada. Hay una llamada, que trae a varios personajes, que habían sido gente mala, o gente malvada, alejados, y de repente tuvieron ese momento de inspiración, de claridad, de lucidez emocional, mental, y decidieron regresar a Hashem. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? El Shalom, el verdugo de Rabí Jariná, ve enter a Dios, hubo varios, que más o menos vivieron el mismo escenario. ¿Cuál fue el escenario? Murieron, dando la vida por Dios. Cada uno, de maneras diferentes, murieron acercándose a Dios. A eso le llaman, a eso le llaman la bimara, dice, como mira a este cuate, adquirió el mundo eterno en un segundo, y hay otros, que lo adquieren, en varios años de trabajo, Raví Jariná, la cita, luchó, se hizo caja más grande de la época, pero le costó trabajo, y ya se fue, se fue a Lola Mapa, y estos cuates, vivieron como quisieron, hicieron cualquier tipo de pechorías y de crímenes, al final regresaron a Dios, en el último segundo, y se van a Lola Mapa, a El Azad en Dordeya, le llaman Raví, Raví El Azad en Dordeya, ¿dónde se examinó el señor? ¿Quién le dio la teudad, o la semijada? Nadie, Raví El Azad en Dordeya, Raví cuando vio a Dios, estaba oliendo loco, y dijo, ¿cómo puede ser? Y es Cuneo la nube de Shafat, la pregunta es la siguiente, ¿por qué murieron? No los mataron, ellos murieron, Raví El Azad en Dordeya, por ejemplo, pongamos ese ejemplo, él era una persona que había estado con todas las mujeres de la época, de repente se enteró que había una mujer lejos, y había que expulsarse y pagar un dinero para estar con ella, y lo hizo, y al final esta mujer le dijo, ya no hay regreso, en tu situación no hay manera de regresar, eso le pegó, le debo, uno siempre cree o quiere tener la ilusión de tener todo bajo control, tú dile a un fumador, oye, tú ya estás perdido, y dice, no, yo sí que yo lo debo, yo sí que yo lo debo, nada más que no, no quiero, pero cuando quiera lo puedo dejar, él se quiere sentir bajo control todas las cosas, entonces, este mismo escenario lo pasaba con el Azad en Dordeya, él estaba pegando por todos lados, pero cuando le dijeron que ya no tienes regreso, le pegó, entonces, ¿qué hizo? Famoso el relato, no vamos a relatar todo, empezó a pedir ayuda adicional para acercarse a Dios, al cielo, a la tierra, a los astros, aquí, allá, y figurativamente, no era una conversación real, porque no contesta a los astros, ni el sol, ni el cielo, ni nada, era, estaba pidiendo ayuda adicional, como que, alguien ayúdeme, desesperado, alguien ayúdeme a cambiar, hasta que entendió, enadabartalúy, elabí, de nadie depende más que de mí, estaba llore, 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 pidiendo perdón, y así partió su alma de este mundo, así murió, ¿por qué murió? Toda persona que se acerca a Dios así, ¿mueres? ¿no hay cambiar sin morir? ¿Sí me explico con la pregunta? ¿es algo físico? ¿el fenómeno? ¿de tanta angustia murió? ¿es la explicación? Entonces, dice Rabdesler, esta gente, alcanzó el punto de teshová especial, pero no lo iban a lograr mantener a largo plazo, llegaron a un nivel fantástico de inspiración, si los dejamos con vida un día más, ¿qué pasa? Si se va a ir a dormir y regresa al otro día, adiós todos, Hashem les hizo el favor de llevárselo, Hashem les hizo el favor de llevárselo, porque sé que si te dejo acá, bajas en caída libre de toda tu inspiración, algo similar a lo que le pasó a Hanoh, ustedes leen la Torah, los primeros días de la historia, dicen que Hanoh era una buena persona, de repente no está, dice la Torah, no está, se lo llevó Dios, ¿qué pasó con Hanoh? ¿por qué se lo llevaron? Dice Hashim, porque era una persona vulnerable, lo iban a influenciar para amar, y está vivo, iba a salir contraproducente, Dios le hizo el favor de llevárselo, antes de que se corrompiera con todo lo que había en la sociedad, adiós, nosotros estamos vivos, ¿qué quiere decir? Ellos murieron porque no les van a aguantar, nosotros estamos vivos, ¿qué quiere decir? Que sí podemos, que sí podemos mantener el nivel, si no hubiéramos podido mantener el nivel, Hashim ya hubiera hecho lo que hizo con estos personajes, ya fue tu mejor momento, vente para acá para que no caigas, si nosotros despertamos cada día, ¿qué quiere decir? Que no hemos llegado al mejor momento, y que sí lo podemos mantener, nada más requiere trabajo, ustedes leyeron en la perashah cuando dice, aquel taquil, hay una persona en problemas, iba con su animal, se cayó, dice la Torah, ayúdalo, ayúdalo, no puedes pasarle así como si nada, esa es una laja hoy en día, trae jajabodayos en el yajabedá, es una laja hoy en día, si vas en la carretera y ves un coche en el acotamiento, lo tienes que ayudar, tienes que parar, dice jiyu, obligatorio, uno dice, no ya ahorita, después llevo dos horas, está cerrado, ya ves a alguien con kippah, pues si kippah, ¿sabes qué es jiyu, tienes que parar a fuerza, pero qué dice la Torah, a kentakim y mo, lo tienes que ayudar junto con él, ¿qué dice junto con él? ¿qué pasa si él se sienta a observar? él dice, si tienes mi pa, ayúdalo, aprovechala, aprovechala, la nota, te veo desde aquí, ¿qué pasa? ¿qué procede en ese caso? Según la bajada, no lo tienes que ayudar, te vas, te vas, si a él no le interesa, no me puedes echar el paquete a mí, te puedes ir y lo dejas ahí, algo parecido pasa con Dios y nuestro trabajo espiritual, todos los días rezamos, sálvame Dios, todos los días, sálvame del instinto negativo, pedimos ahí en la tefilá, todas mañanas, sálvame del instinto negativo, dice Dios, ok, va, a salvo, sal a pelear, yo te ayudo, pero a salvo tú también, no puedes rendirte y esperar que Dios haga todo el trabajo, hay que salir a la batalla, hay que pelear contra todo eso, hay la Vishná, que dice, que hay maneras de rezar, canceladas, terribles, que inclusive si escuchas a alguien rezando de esa manera, lo callas, me satispo todo, ¿cuáles son? dice, a Omer, Shema, Shema, dice Shema, dos veces, seguidas ahí, lo callamos, ¿por qué lo callamos? porque parecería que está recibiendo sobre sí autoridad de Dios, dos dioses, no se puede, dos, es uno, también lo mismo, lo callamos, no hay dos, hay uno, se entiende perfecto, de repente dice otro ejemplo, hay una mitzvá, si tú vas caminando, te topas con un nido, y está la madre, están los pichones, o los huevos, dice la Torah que tienes que hacer, no puedes agarrar los pichones con la madre ahí presente, agarras a la madre, la envías, y luego agarras los pichones con los huevecillos, por, uno dice, porque jacita, pobrecita la mamá, ok, conclusión, Dios se ha fiado, del ave, ¿cierto o falso? ¿cierto? entonces de repente llega alguien, a improvisar en la tefilá, ya está, y va a improvisar, con sus propias palabras, algo poético, bonito para Dios, y dice, Hashem, así como te apiadaste del ave, apiadaste de nosotros, bonito o no, precioso, ahí sí, premio Nobel de Literatura, está preciosa la tefilá, te apiadaste de la madre, apiadaste de nosotros también, ¿qué dice la misma? Lo callamos, ¿por qué lo callamos? Está espectacular, tú las entiendas, dos dioses no, pero esta, ¿por qué lo callamos? Se oye muy bien, nos dicen ahí los tatami, porque él tomó una mitzvá, y decidió que Dios, la ordenó por misericordia, él está como que, dándole forma a la mitzvá, encontrándole una razón, y tú tienes que cumplir la mitzvá, porque son órdenes del rey, no porque hay misericordia o no misericordia, así dicen los jajabim, así traen, porque, o sé mitzvot, que serotamele, es como si fueras rajabim, y eso no está correcto, ¿qué tiene de malo? ¿qué tiene de malo? ¿en verdad, se apiadó o no se apiadó? Si se apiadó, ¿no? Entonces, ¿por qué lo callamos? ¿por qué está tan mal? Dicen los jajabim, ¿sabes por qué? Porque Hashem no hizo esa mitzvá, por apiadarse del hambre, ahí estás mal, ahí te equivocas, Hashem hizo esta mitzvá, para que tú, aprendas a ser piadoso, no por apiadarse del hambre, a ver si entendemos la diferencia, tú dices, Dios hizo que manden a la mamá, porque jazita, tus hijos están ahí, en su cara se las vas a llevar, es una manera de ver las cosas, la otra manera de ver las cosas, ¿cómo es? no es por el ave, es por ti, para que tú no seas cruel, para que tú aprendas a ser misericordioso, la diferencia entre una y otra definición, es abismal, porque una es para el ave, y la otra es para ti, para que tú aprendas, todo lo que pasamos en la vida, es igualito, ¿qué hiciste tú con esta experiencia? ¿qué hiciste tú con esta vivencia? ¿aprendiste algo? ¿o solamente te apiadaste del animal? si tú nada más te apiadaste del animal, no hiciste nada con tu persona, no ganamos nada, Hitler y Marx, ustedes sabían que era, alguien, era una fuerza, pero muy importante, para la protección de animales, ¿sabían eso o no? no, si, él promulgó varias leyes en Alemania, para proteger a los animales, pero a los humanos, los mataban, y los incineraban, con toda la crueldad del mundo, pues no estoy entendiendo algo, ¿qué pasó ahí? tenía trastorno de doble personalidad, se apiada aquí, y es cruel aquí, lo que pasa es lo que acabamos de decir, si tú dices, me apiado del ave, porque jazita el ave, tienes un problema personal, tú no creciste, no te hiciste tú piadoso, te apiado, te apiado del ave, nada más por el ave, pero cuando sea, por ejemplo, ¿ustedes han matado alguna vez, a una cucaracha? ¿a un mosquito? ¿alguna vez han hecho lo mismo, con un perrito? ¿por qué no? ¿hay un perrito que te molesta, lagra todo el día? ¿qué pasa? tenemos como que, definiciones distintas, de lo que es crueldad, tú me ves a mí, ahorcando a un gato, ¿qué vas a decir? este rachado es lo peor, malvado, pero si me ves a mí, matando a un mosquito, así rápido, vas a decir, guau, qué efectividad, no va a decir, es malvado, ¿qué pasa? tenemos como que, conceptos, esto si se puede, esto no se puede, pero no es un valor, si fuera valor, por la vida, tampoco mataría al mosquito, no es la vida, lo que importa a ti, hay que identificar, dentro de nosotros mismos, qué es lo que realmente nos mueve, hay una gemara, un midrash, de algo fantástico, dice, rabban, shiom mengambiel, kolia maya inti, me shameshet abba, toda mi vida, dice, rabban, shiom mengambiel, me ocupé, de servir, a mi padre, ¿qué mitba es esta? de las mejores, ¿no? del top, todo aquel que honra a sus padres, dice Dios, es como si me honró a mí, del top de mi glot, sin embargo, dice él mismo, no llegué a una de cien, de lo que hacía Esab, por su papá, ¿qué hacía Esab? ¿qué hacía Esab? muy bien, dice ahí, el midrash, yo, dice rabban, yo también, cuando sirvo a mi papá, tengo ropas normales, ropas normales, de lo que hago todo el día, pero Esab, cuando iba a servir a su papá, ropas especiales, ropas increíbles, y de maljuntos, ¿qué pregunta hay sobre este, suceso? esos son siempre, ¿otras? no, ¿otras? ¿lo de Esab? no, porque lo están alabando, tal vez sí, si lo ponen como ejemplo, del respeto al padre, más elevado, seguramente sí, porque tú no te pones ropa, ajá, muy bien, dice la versión de Gamiel, yo no he llegado, a lo que hacía Esab, Esab se ponía ropa de reyes, para servir a su padre, hello, ponte tú también, ya llegaste al nivel, ¿cómo es el problema? él hacía, yo no lo hago, hazlo, relato número dos, dice Marukba, hay un aspecto, en el que yo, soy como vinagre, comparado con el vino, si lo comparo, lo que yo hago, con lo que mi papá hace, mi papá es el vino, y yo el vinagre, dice, ¿por qué? ¿qué es lo que él hacía, o no hacía? que Sheahal Basah, mi papá, cuando comía carne, se esperaba 24 horas, para comer leche, ustedes se quejan a veces, por media hora, 24 horas, dice Marukba, y yo, no me espero, yo no me espero, de una ciudad, a la otra ciudad, entonces soy vinagre, en vez de vino, ¿qué le vamos a preguntar? ¡Hazlo ya! ¿qué te estorba? ¿qué te impide? ¡Hazlo ya! la respuesta, es magnífica, no es hacer, es llegar al nivel, tú puedes hacer cosas, que están muy por encima, de tu nivel, y eso no refleja nada, tienes que llegar al nivel, y hacerlas, no es un acto vacío, y simple, no es el acto en sí, lo que Dios espera de ti, ¿qué quiere Dios de ti? que realmente, por dentro, te transformes, evoluciones, y crezcas, por dentro, como creces por fuera, si vas a hacer un acto, vacío, que no tiene la esencia, no ganamos nada, ¿qué quiere Dios de ti? y el acto en sí, Dios te necesita, para hacer alguna cosa, no, no te necesita, ¿qué quiere de ti? que por dentro, crezcas, evoluciones, te transformes, y eso, a mí que decía, no he llegado al nivel, no he llegado al nivel, de lo que hacía esa, no he llegado al nivel, de lo que hacía mi papá, puedo copiarle, pero copiar, no es auténtico, nosotros tenemos que crecer, por dentro, tenemos que aprovechar, estos días, hay mucha gente, que tiene miedo, de Rosh Hashanah, miedo de Yom Kippur, se entiende, ¿por qué se entiende? porque el destino de todos, se va a escribir, y se va a sellar, y queremos que cambien, algunas cosas para bien, y no queremos problemas, por otro lado, está escrito, que hay que rezar, con alegría, Rosh Hashanah, reza con alegría, y hace a Jalim, que dicen, no llorar, no llorar por angustia, no llorar por nervios, si lloras por apego a Dios, se vale, pero si lloras por angustia, por nervios, está mal, porque no es buen simán, no es una buena señal, estar llorando, si no te duermes, para que no se duerma tu mandal, y no comes picante, para que el daño, no esté amargo, y comes dulce, y azúcar, y miel, para que todo esté dulce, ahora vas a llorar, llorar sería la peor señal del mundo, no queremos todas malas, ok, pero cómo puede uno estar alegre, te piden que estés alegre, cuando tanto está en juego, hay tanto en juego, que está muy complicado, la respuesta es, velo como una oportunidad, tienes la oportunidad, de hablar con el rey, de los reyes, a calor, pedirle lo que sea, y te va a escuchar, wow, ya me siento bien, ya sé que hay mucho en juego, pero estoy motivado, porque estoy motivado, es una gran oportunidad, nosotros tenemos esa gran oportunidad, Hashem nos avisa, cuando es el juicio, podría no avisarnos, y llegas arriba, y te van a decir, ¿qué crees? te juzgamos, ¿cuántos años viviste? 93, te juzgamos cada año, una vez, 93 veces, no sabía, no me dijeron, yo hubiera hecho, yo hubiera echado ganas, ¿qué dice Dios? te voy a avisar, y te voy a decir, ¿qué quiero de ti? y te voy a decir, ¿cómo puedes borrar los errores del pasado? todos los tienes servido, ¿qué te falta? salir, salir a la guerra, ten un poquito de iniciativa, yagata o manzata, ahora es la frase de los cajadinos, te esfuerzas, y encuentras el resultado, le creemos, el que encuentre el resultado, sin esfuerzo, no le creemos, muchas veces, dice el rey de Kotzka, si tú, te esforzaste, y no encontraste el resultado positivo, si mal, que no te esforzaste, hay una garantía, de que si te esfuerzas, lo logras, o si tú te esforzaste, y no lo lograste, ¿qué quiere decir? que no te esforzaste de verdad, tu esfuerzo fue insuficiente, tú crees que te esforzaste, pero no hiciste nada, hay mucha gente que vive, de sus logros del pasado, los cajadinos han de saber mucho de esto, porque llega la gente con ellos, a presumirle sus logros, cajad, yo cuando tenía 20 años, no comía esto, y hacía lo otro, y era un desastre, y cambié, ah, Hasaku Baruch, quiere una placa del señor, en el templo, ¿por qué? porque hace 40 años, cambió, y otro te dice, no, yo hace 60 años, era así, 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 está bien, todos, Hasaku Baruch, muy bien, pero la pregunta sería, después de eso, ¿qué? Hace 40 años, te hiciste Shomer Shabbat, y de hace 40 para acá, ¿qué? te quedaste Shomer Shabbat, Hasaku Baruch, pues no cambiaste más, no avanzaste más, entonces, ¿qué pasó? Dios se equivocó en la cuenta de los años, que tendría que dar, ¿por qué? porque tú a los 30, te hiciste bueno, y te dio 40 extras, para no hacer nada, no, te dio tiempo para volver a hacer, para continuar haciendo, de eso se trata Rosh Hashanah, de eso se trata Yom Kippur, de eso se trata el mes de Erul, de superación, de transformación, de avance, hay que salir a la guerra, sin miedo, un Tanu Hashem Eloqueja, Belladeja, Dios te dice, yo te ayudo, el Rambam, en la Salajó de Teshuva, dice, a una que ella persona, que fue Rashá, toda su vida, toda su vida Rashá, vamos a mirarnos, no somos Rashay, somos Benonim, a veces caemos, ahí la llevamos, imagínate a alguien Rashá, toda su vida malvado, malvado de verdad, que el Rambam te etiquete, como malvado, no va a ser fácil, y dice Hazar Bajaronah, hizo Teshuva al final, al final, ya el doctor estaba ahí esperando, 10, 9, 8, ya se está yendo el señor, y de repente, hace Teshuva, un sentimiento genuino, y sincero, y dice Dios, te arrepiento, la regué, no me parté bien, ¿qué pasa en el cielo con esta persona? dice el Rambam, recibido, y no le menciona nada de su maldad, entonces está a la mano, falta querer, falta esa voluntad, Dios te pone toda la mesa puesta, hay que hacer, hay que echarle ganas, hay que salir a la guerra, una persona le preguntó este año, cuando yo pienso, ¿en qué voy a cambiar? ¿tengo que agarrar cosas muy fáciles, o las grandes? Es una pregunta muy difícil, muy difícil, ¿por qué? porque hay esos canines, que decían, piensa en algo muy chiquito, que puedas lograr, y eso, pártelo a la mitad, y eso recibe, ¿cuál es la idea? que lo hagas, mínimo así lo vas a hacer, aunque sea, lo más mínimo, pártelo a la mitad, ya lo mínimo de lo mínimo, seguramente lo vas a lograr, ok, pero ¿cuánto tiempo vamos a escoger esas cosas? En algún momento, habrá que escoger las demás arriba, algún día tendrá que venir el cambio espectacular, una persona que es un asesino, enseña, pero va a ser no hay más para un mil, te van a decir, no, yo agarré una chica así, jazaco barudo, pero deja de matar gente, algún día tenemos que ir por las grandes, hay que querer ir por las grandes, y Hashem nos va a ayudar, y verdad Hashem va a estar todo el tiempo, hasta aquí el Bologí, gracias.